amigos buenas tardes estoy aquí en parque fundidora y veo que ya se está activando la industria de los eventos aquí creo que va a ser el primer concierto de algo no sé qué de post pandemia marita hay mucha gente preparando para el fin de semana de alrededor de unas 50 personas que preparan toda la barda aquí de fundidora los lugares están ensayando alimentos y bebidas no y qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno porque basta de la gente que anda ahí diciendo hoy irresponsables los que salen responsables los que quieren ya empezar con los eventos wey sin ahora cuando cuando más piensa más piensa quién es más irresponsable tú que desde tu casa a un año y tres meses todavía andas mamando a la gente que quiere ser dignificada con el trabajo o la gente que sale y como este wey que está corriendo y quiere venir a hacer deporte o quiere hacer un negocio de de entretenimiento más saben cuánto trabajo da la industria del entretenimiento piensen tantito un concierto así o haremos el principal norte que me caga pero me caga por las bandas que traen no por otras cosas la el 2019 trajo a 140 mil personas a monterrey la industria del entretenimiento en monterrey es muy fuerte es una de las principales de la ciudad está desde el atractivo más grande la ciudad junto a los deportes no fundidor es el lugar más padre de la ciudad este lugar se llena de 140 mil personas que tal vez que la gran mayoría foránea la gran mayoría que va a un hotel a quedarse dos tres días no viene para el concierto y se va se queda dos o tres días come monterrey tome monterrey luego va al spa en el día luego va a visitar la ciudad luego compra un recuerdito luego a la tiendita de la tienda local a comprar algo o sea cuánto es el negocio que se crea gracias a un concierto es enorme enorme y saben entonces cuánta gente ha estado más de un año sin trabajar en este pedo miles de miles de personas que trabajan en esto y sus familias no entonces piensen cuánta gente ha afectado el el hecho de que no hubo conciertos aquí en monterrey y no hablar de las otras ciudades pero imaginen o sea la gente de seguridad la gente de alimentos y bebidas los hoteles las bebidas estando así no porque estoy imputado sino porque acaba de correr 10 kilómetros o sea luego la gente que viene a tal vez tiene una tiendita y o vende hamburguesitas y aquí pueden vender sus hamburguesitas le dan chance de vender sus hamburguesitas en el evento o sea es enorme es enorme el trabajo que se crea gracias a estos eventos y quién es más irresponsables entonces el que se quede en su casa y empezaron con eso con los eventos o yo la gente como yo quieren aquí apoyar este tipo de eventos no miren entré rápido este evento miren hicieron un cubículo cada quien con sana distancia máximo cuatro personas pueden estar aparte creo que los vacunados como yo o los que prueban que son test negativo van a poder estar a gusto aquí pero o sea imaginen lo que les digo o sea cuánta gente va a trabajar por este evento directamente dos 300 personas las bandas el equipo de las bandas sonido alimentos y bebidas y aparte indirectamente todos los que tienen albergue restaurantes bares guardias de seguridad aquí o sea hay muchísima muchísima gente que estuvo más de un año sin esto no y hay gente que sigue mamando sigue mamando basta por favor basta les ruego déjenos trabajar y lo más hipócrita de esto es que luego ustedes desde su casa los que no quieren que no se haga nada son los que se la pasan en youtube viendo este tipo de eventos en youtube pero que es mejor vivirlos o estar en su casa de youtube tomando litros de coca-cola y dar la culpa de todo el comida de que es la culpa dejen a la gente trabajar y me atropellan de que la gente trabajar de que la gente hacer sus negocios y la industria de los eventos en montreal es muy grande